Por favor, permanezca con el cintrón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. ¡Ahora sí! Buenos Aires, Argentina, bailará, gozará con la cumbia de los Charlies, los Charlies de la cumbia. Confirmado desde Lima, Perú. Checa a Buenos Aires, Argentina, para tres únicas presentaciones en toda la Argentina. ¡No siento yo por ti! Los Charlies, los Charlies de la cumbia. Taller Producciones y Marjorie Producciones presentarán a los Charlies de la cumbia este viernes, viernes 15 de abril en la Discoteca La Venezuela, Santiago del Estero, 1228, zona de Constitución. Los Charlies de la cumbia, este sábado, sábado 16 de abril en el Club Social Oasis, La Reta 1200, Villa Celina. Y en su despedida a Lima, Perú, los Charlies de la cumbia, domingo, domingo 17 de abril, en la cervecería Rojas, Avenida Corrientes, 3331, El Abasto. Buenos Aires, Argentina, reciben a los Charlies de la cumbia en sus tres únicas presentaciones desde Lima, Perú. Charlies de la cumbia los espera garantizan Taller Producciones y Marjorie Producciones Cosa Seria. Esto, Buenos Aires, Argentina, reciben a los Charlies de la cumbia. En sus tres únicas presentaciones desde Lima, Perú, Charlies de la cumbia los espera garantizan Taller Producciones y Marjorie Producciones Cosa Seria.